La nave está enislada llamando, me copian, cambio. La nave está enislado, contesten, nosotras somos la nave está enislado, llamamos, nosotras no es lo mismo, no es lo mismo, haganlo bien. La nave está enislado, respondan, por favor. Sí. ¿Qué le pasa, Rodulfo? ¿Qué le pasa, Rodulfo? Tres astronautas argentinos, algo que no existió y nunca existirá en la realidad. Por lo tanto, presentaba la absoluta libertad de hacer absolutamente lo que uno se imaginara, porque no había nada preexistente. Por lo tanto, parecía una idea genial. Me llama el mismísimo Fernando, me cuenta de qué se trataba la película y cuando me dice quiénes iban a ser mis compañeros de filmación, ahí ya casi acabo. Cuando Fernando, yo sabía que me estaba buscando, a mí me encantó, porque siempre me atrajo la propuesta de cuando leí el libro, bueno, no me lo quise perder. No, lo quería hacer, sí, o sea, es totalmente original, distinto. Hay que ser muy valiente para que se asesine en nuestro país, ¿no? Me gusta todo lo que sea argentino, bien argentino, y si se puede lograr humor en cine argentino, me parece lo máximo. Creo que no hay películas de humor argentinas. Y hacer los guiños entre los argentinos y usar una mirada argentina para reírnos de nosotros mismos, está buenísimo. No, Norma, dame fuerzas para soportar todo esto. Normi, 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 mi amor. Norma, Normi, Normi, Normita. Poyerudo, cagón. Silvia. Silvia Largolla. Silvia C. Rodulfo. Es como la tilinga argentina, pero del 2070. La primera vez que te vi yo tenía 10 años. Fue en la parada del 34. Juan B. Justo y Terrero. Una mujer que quiere progresar en el amor. ¿De qué signo es usted, comandante? Como la República Argentina, de cáncer. Romántico, sensible, muy soñador. Sí. Norma, me caso. Me caso con un extraterrestre. Cágate de risa. Todos los hombres de la película pasan por las manos de Silvia C. Rodulfo. Delgado, ¿estás ahí? Sí, la estoy siguiendo por monitor, Rodulfo. ¿Qué tal estoy? Bonísima, Rodulfo. Muy linda, como siempre. Ahora apúrese que nos quedan 16 minutos. Un militar o una persona de poder o de autoridad o autoritario, tenemos muchos ejemplos. No, yo creo que si sos actor y no te sale avión militar es porque viviste en Costa Rica, no en Argentina. ¡Firme! Es la última vez que escucho esto, Joan. Nunca se ha vio un uniforme, soldado. Yo no me quiero morir. ¿Qué es lo que parece? No quiero morirme. Nadie se va a morir. ¿Por qué? No quiero morirme ahora. Soy capaz de hacer un sumario, delegado. Yo te arruino la carrera, vende. Vas a volver a la Sargento Cabral. ¡Pum! No, es terrible. No, no, un cabezazo acá es lo peor. Cabecita negra, yo te arruino la carrera, vas a volver a la Sargento Cabral, hijo de mí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ulloa es un típico argentino, es un típico cuadriculado, estructurado, que cumple con todos los mandatos para conservar una vidita. Mínima y mediocre y segura. Mi comandante, cuyo... ¿cómo está Norma? Bien, creo que bien. ¿Y los chicos? No, no, ella no puede tener hijos. Es un mini héroe berreta. Él cree que conservando esos valores va a ir por el carril y listo. Y no solamente eso, sino que además está haciendo una cosa enorme para la patria y para la humanidad. Pero cuando las cosas cambian mínimamente aparece la cobardía, la miseria, la mezquindad. Yo lo describía a Ulloa como un boludo argentino, pero lo tenía que defender. Entonces busqué todos esos valores, busqué toda esta historia que te conté para ser lo humano, digamos. Me pasan cosas muy raras, Normita, mi amor. Tengo fiebre, tengo palpitaciones. Tengo miedo, Norma. Nunca había tenido miedo en mi vida. No te preocupes. Estás jugando, pero no te va a hacer nada. ¿No es cierto que no le vas a hacer nada en mi vida? Que es un extraterrestre a lo mejor se lo ve un par de momentos nada más. Tiene una caracterización especial. Tratando de que no fuera un extraterrestre así un monigote a lo Ed Wood. Me parece un señor medio hasta un pituco granguero así, una cosa medio extraña. Un porteñazo que anda por el espacio, no sé. Podría ser tranquilamente un diputado nacional, un senador, porque por momentos en el baño se transforma en lo que es. El proceso de postproducción de Adiós, querida Luna fue bastante largo y complejo. Fueron seis meses de trabajo con un grupo de gente que tenía bastante experiencia en el tema. Cámara, acción a la grúa. Me pareció genial que Fernando, filmando lo que nosotros filmamos, pudiera como tener en su cabeza lo que iba a hacer en la postproducción. Lo que se ve en el espacio se filmó después, aparte, con unos ganchos colgados y en la escafandra del astronauta no podías respirar mientras lo hacías porque se nos empañaba, porque es una película argentina hecha con recursos y medios argentinos. Lo único que tenías que pensar era cómo hacer para no morirte ahogado. Cabe un poquito de agua. Eso es la ciencia ficción argentina. Cómo no morir mientras lo hacés. ¡Corte! Las grandes potencias se están investigando y el secreto de la misión se ve seriamente amenazado. Por ende, nos suspende la misión. Adiós, querida Luna. Naves anislados deberán permanecer en órbita por tiempo indeterminado. Paradójicamente, la falta de recursos y las dificultades económicas que teníamos durante el rodaje generaron una alianza muy grande entre el equipo. Una situación de trabajo muy profesional, muy relajada, muy divertida, muy reflexiva. ¡Corte! Realmente, la sensación que yo tenía todo el tiempo era que todos los que estaban ahí estaban involucrados con la película desde el punto de vista pasional. Fue muy placentero porque éramos gente que nos queremos mucho, nos admiramos todos. Así que siempre el placer estuvo. Me parece que hubo una gran entrega de todos en hacer la película y en el disfrute de la película. Lo que más placer me produjo de trabajar en este proyecto fue la tranquilidad con que se hizo. Y una tranquilidad, obviamente, no carente. Muy buena, muy buena. Terminamos la jornada. Hay romance con la película. Hubo romance. Hubo romance cuando leímos el libro. Hubo romance cuando hicimos la película. Y ver la película vuelve a haber romance. Quiero decir, para mí es una película de la que estoy enamorada. Tiene un trasfondo político tremendo y no es políticamente romántico. Y creyendo, se fue logrando y con entusiasmo y con mucha onda, digamos. Fue muy divertido hacer esta película. Adiós, querida luna. Uy, loco, ¿no viste? Adiós, querida luna. Están re quemados los chabones.